La idea del proyecto fue intervenir sobre las luminarias LED, como las que se ven en la calle, sobre las mismas poder telegestionarlas y tener un control del estado en el que están. Y se pensó en una propuesta más abarcativa, instalando en esas luminarias diferentes tipos de sensores para control eléctrico de la luminaria y también sensado medioambiental. Esto va a traer varios beneficios. El primero es la gestión del alumbrado público para que el operador del alumbrado, que es en este caso el municipio, tenga la facilidad de conocer en qué momento y dónde hay luminarias fallando. Ese es un primer beneficio. Otro beneficio que tenemos es que ya que tenemos instaladas en la calle energía eléctrica y comunicación inalámbrica, que es parte del desarrollo que se hizo, poder gestionar otros sensores, otras medidas, para conocer, por ejemplo, medidas de calidad de aire y otros actuadores sobre la polución ambiental, como puede ser ruido ambiente. Bueno, este proyecto nace como parte de un convenio entre privados, universidad y municipio. El mismo comenzó a desplegarse ya en la ciudad, en distintos puntos de la ciudad, desde febrero. Desde ese entonces estamos recolectando información y se apunta, como fin de esto, poder replicarlo no solo en esta ciudad, sino en otros municipios e incluso en el extranjero. ¡Gracias!